Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna bloqueó la salida de un jugador que quería el FC Barcelona. La Liga MX tiene a jugadores con talento y por esa razón ha sido buscado por equipos de ligas europeas. Es el caso de futbolistas del club Santos Laguna, Omar Campos, pues según información del periodista Daniel Velasco, fue buscado por Barcelona Athletic en el 2023. Según información de la misma fuente, el jugador Omar Campos de Santos Laguna fue buscado por el FC Barcelona en 2023. Y al equipo de la comarca no le pareció la oferta económica que la institución blaugrana le hizo, pues le ofrecieron 50.000 euros y consideraron que era una baja oferta por una temporada a préstamo. Todo parece indicar que dentro de las intenciones que tuvieron los de Torreón con el joven carrilero izquierdo, fue sacarle el mayor provecho posible en la actualidad. Y por ello dejaron ir una oportunidad que no solo pudo convenirles más a ellos de cara al futuro medio, sino también al futbolista quien se hubiera desarrollado en uno de los mejores equipos del mundo. Si bien es comprensible que la cantidad de dinero no fuera la esperada, tomar en cuenta ciertos elementos tales como ser dirigido por el estratega, que es considerado como uno de los mejores jugadores de la historia del cuadro culé, así como de México, Rafa Márquez. O bien, ser consciente del equipo que lo pedía en ese momento y debían, más no fueron, ser razones suficientes para permitir a Campos dar un enorme salto en su incipiente trayectoria. Ahora, el joven futbolista surgido de las básicas de la oncena de Pablo Repeto, continuaría con su carrera en uno de los mejores de la MLS, el poderoso LAFC. Por otro lado, Pedro Aquino se crece y lanza recadito al Club León, previo a la jornada 3. El equipo de Santos Laguna buscará su primera victoria en el torneo clausura 2024 de la Liga MX, enfrentando en condición de visitante a los Esmeraldas de León en la actividad correspondiente a la jornada 3. Previo al viaje al Bajío, el mediocampista Pedro Aquino afirmó en conferencia de prensa que el grupo va motivado y con la mentalidad de poder lograr la victoria a domicilio ante la fiera este fin de semana. El equipo está bien, ha tenido una semana trabajando de la mejor manera, ya dejando un poco de lado el partido contra Monterrey. Lo que queremos siempre es salir a la cancha a sumar los 3 puntos, jugar bien y obtener un buen resultado porque es lo que la afición y nosotros queremos, así que el grupo está motivado. Para mañana sabemos que va a ser un partido muy complicado, pero se puede ganar y hacernos sentir en León. Detalló, queremos la victoria. Dios mediante, trabajaremos para tener un buen partido allá en León y sumar los 3 puntos que todos queremos para que incremente nuestra confianza, extendió. Además, el centrocampista peruano recalcó que los Esmeraldas de León serán un rival complicado de vencer, pero con las nuevas incorporaciones espera que Santos Laguna se fortalezca. En el torneo cláusula 2024, sabemos que todo rival en la Liga MX es muy difícil, nos toca enfrentar a León y sabemos que tiene buenos jugadores, que vienen haciendo las cosas bien, pero tenemos que sacar los 3 puntos, comentó. Ya por último, emprenderán nuevas acciones para garantizar la seguridad en eventos deportivos. Como era de esperarse este viernes durante la reunión semanal de seguridad del Ayuntamiento de Torreón, el tema principal fue la vigilancia de los eventos deportivos masivos, luego de la tragedia registrada al exterior del territorio Santos Modelo. Motivo por el que se acordó emprender nuevas acciones para evitar que se repita una situación similar. De tal manera que con la presencia de los representantes de los 3 órdenes de gobierno y el alcalde Román Alberto Cepeda, quien encabezó la reunión, se acordó solicitar al Club Santos Laguna la cantidad de boletos vendidos por los aficionados de los equipos visitantes, así como de los grupos de animación no oficiales, pero que sí se tienen identificados al interior del inmueble, entre otro tipo de estrategias, de las que también formarán parte las diferentes dependencias del municipio para reforzar los protocolos. Asimismo se informa que será a partir del próximo partido del Club Santos Laguna, como lo cual cuando se apliquen estas nuevas medidas, antes, durante y después de cada evento deportivo. En cuanto al índice delictivo general de 18 a 24 de enero, el comisionario César Antonio Pareles informó que se presentó una ligera disminución respecto a la semana anterior en robos de vehículos sin violencia, así como en robos a local comercial, con solo 1 y 5 eventos. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la... ¡Hasta la próxima!